tecachi reaparece nuevamente en las redes sociales en donde sin duda ya es viral junto a jaylin mejor dicho ambos se le ven compartiendo en piscina en hoteles en diferentes viades que realizan y esta vez se les vio cocinando al parecer el artista tecachi cisnay es muy bueno en la cocina y el parecer jaylin tenía hambre y él les hace unas pastas muy pero muy llamativas la verdad esto lo compartió el artista a través de su cuenta oficial de instagram en donde le cocinó a jaylin a más viral pero ustedes se preguntarán qué estaba haciendo jaylin pues claramente también estaba cocinando jaylin se le vio pelando un plátano y disfrutando también de la compañía de el artista de raíces mexicana tecachi cisnay la verdad una noticia que ya está haciendo tendencia una noticia que ya está haciendo viral en las plataformas digitales y en donde tecachi al parecer está muy pero muy enamorado de la artista jaylin la más viral que al parecer ya serían pareja recordemos recientemente de que ha habido mucha polémica en el género urbano entre lo acontecido con jaylin con tecachi con anuel la verdad recordemos de que recientemente jaylin la más viral y el artista cisnay sacaron una canción titulada para ti en donde al parecer esa canción sería para el artista anuel doble a y en donde al parecer esto se ha vuelto viral me gustaría saber tu opinión qué opinas nos vemos en otro contenido